bueno esto es un reto para youtube aquí tenemos estos cositos que son ácidos coja uno rápido el que haga cara pierde vamos a no pero todavía no coja lo cual de igual manera coja lo bueno ella perdió porque hizo trampa ya coja usted no es que era al mismo tiempo todo pero bueno hágale ya 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 pero yo porque sirvió ya usted perdió el dinero ganamos no piensan entre ustedes yo creo que gané yo qué bendición bueno ganó otra vez la bendición de la gente de youtube no hay paz ya el saludo y la biblia ya la biblia ya la campaña de votación vamos con todo ya la granola de josh no lo regaló les digan su nombre, el tuve con? Esteban Miguel y Camilo, siempre con Dios Mi gordito con tu tío Me voy, me voy J.H. Ya, ya me voy ¿Ya se va a poner Granada? Si, ya me voy para Granada J.H. mira que esa niña está diciendo que usted es peo Dígale algo, dígale Dígale algo a esa niña Dígale algo, es una bondilla Que se lo dechame para hermano Dígale algo a esa niña Dígale algo a esa niña Eso no es de Dios Téngame aquí un momentico así Hágale, hágale que Una vez incluyámoslo aquí en su tío Ya, ya se va No, pero el carro ya sale Ah, ya ha dicho Hálmelo rápido, hámelo rápido, rápido J.H. J.H., regálame ese chicle Eh, coma, se lo puedo poner Cuando volver a Granada J.H. Ah, lejanía Esperen, ya vamos Esperen Cuando vuelve a Lejanía J.H. O para ir a Caño Cuando quede yo lo invito a la iglesia Dígale J.H., cuando ir a la iglesia Mételo bien ahí en la cara Ya, ok, ya pudo hijo Miren, miren Ya le puedo Ah, yo le preso el lápiz Listo Véalo a los nuevos jugados ¿Cómo te llamas? Calef Espero que les guste en sus comentarios Que vamos a mejorar todo por hoy En YouTube Que bendición Sígame Que bendición